Amigas y amigos sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo y si como están viendo en pantalla vamos a estar jugando el modo misterio que por ahí he estado escuchando que está un poquito hardcore la verdad y eso a mí me gustaría, me gustaría, porque a veces no hablo un poquito mejor, pero bueno me gustaría probar este modo para ver si lo que están diciendo es real, es mentira, es para que probé esto es o no sé, no sé qué miércoles yo estoy hablando, pero bueno hoy vamos a estar probándolo y a ver qué tal mira voy a estar jugando con Tara porque tengo misiones con Tara, así que de una vez voy a hacer con Tarita y a ver qué tal con este modo, antes que nada no olviden dejar su like, suscribirse para más vídeos casi me vienen muchísimos vídeos en este mes y por nada amigos vamos a darle, se vienen directos vídeos mucho mucho, se viene de todo amigos, vamos a darle con esta primera partida, no me voy a ponerme los lentes habitualmente yo me pongo los lentes para grabar tal, pero mira, no voy a usar los lentitos, lo voy a dejar aquí a un lado aquí, ahí lo voy a dejar, y a ver qué tal me va así amigo, a ver qué tal me va, vale, vamos a darle ok, este mapa por lo que veo es muy hardcore, ya con ese modificador no me gusta para nada esto me huele mal a pinta, es el peor modificador, yo siempre he dicho, es el peor modificador que ha habido en este modo la verdad, es el peor, pero bueno vamos a intentar ganar esta partida bueno, no ganarla, estará entre los primeros 5 o 4 puestos, con tal de estar ahí, llegar a un buen promedio la verdad bueno, quise decir, no pasa nada si llegamos al primer lugar, da igual pero bueno, ya me entendieron cuidado, 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 que lo dejamos tocado, lo dejamos tocado, lo dejamos tocado, lo dejamos tocado esperte que aquí hay uno, aquí hay un men, aquí hay un men, bueno, ya estaría bueno, puesto 4, esto es victoria creo, por lo que veo, si es victoria, vale, 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 me sirve victoria y tenemos una misión completada de tara, bueno, espectacular voy a jugar con otro Brawler, un poquito más, de media secta, vamos a jugar con, 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 con con Col, mira, con Col, que es rango 20, vale, 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 vamos a jugar con este Brawler que muy pocas veces veo jugador, muy pocas veces, así que vamos a intentar sacar una win, ok, a diferencia de la anterior, este está muy aceptable, la verdad, hay mapas que por ahí he visto, esperate, hay mapas que por ahí he visto, son un poquito hardcore, no sé, la gran mayoría que, de los que he visto en video, son muy hardcore, vale, vamos a primero, con estas cajitas, que me viene bastante que bien, porque creo que por aquí vía uno, cuidado, que se tiene larga distancia, no queremos arriesgarnos tanto, crack, vale, eh, voy por aquí, no, no hay nadie por aquí, aquí pueden campear un poquito, a pesar que tengan el modificador, vamos campeón, espérate que lo veo aquí, ay, los he tocado, ay, ya se fue, men, ya se fue, ya se fue, ay, a ver, espérate, déjame, caer con esto, cariñosito, y vamos, ay, me dejó tocado, que asco, no, 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 igual, él, él también está tocado, eh, él también está tocado, no sé si puede aguantar, no sé si él puede aguantar, ay, me pica la rodilla, posto 4, vale, me conviene, me conviene, a ver, posto 3, a ver, a ver, a ver, a ver, ah, la final, mira tú, a ver, ya me agrega este modificador rápido, es una, bueno, que modificador, no sé que estoy hablando, amigo, o sea, es la fuerza, no, vale, perfecto, vale, vale, estoy tocadísimo, bueno, creo que no he hecho casi nada, casi nada he hecho, y pues, conseguimos una victoria, nada más, la verdad, vale, hasta el momento, un mapa hardcore y un mapa aceptable, vale, vamos bastante que bien, vamos a seguir con el siguiente, y a ver qué tal, no sé cuánto voy a editar, creo que voy a editar muy poco en este video, por lo que veo, nos viene bastante que bien, con lo que estamos demostrando, bastante que bien, mira, a ver, este mapa, a diferencia del anterior, creo que sigue siendo aceptable, la verdad, ok, ay, mira, está tocado, toma, uff, bueno, es mal, voy a agarrar estas cajitas que me viene bastante que bien, cuidado que hay un surge, cuidado por aquí, por aquí, por aquí, soy malo pronunciando en los Brawlers, pido perdón, ahí está, vi, está, vi y metío, uff, estoy poquito tocado, eso es malo, cuidado, cuidado, vale, creo que por aquí, acá, es un Edgar, cuidado el Edgar, el Edgar es sinvergüenza, a ver, no puede campear tanto, no creo que campee tanto, no creo que campee, si es capaz de campear en este modo, te lo juro que me daría algo, está tocado, es que no me puedo acercar tanto, espérate que no me puedo acercar tanto todavía, ah, mira, así le dio, a la miércoles, espérate, eh, este está tocado, bueno, es Shelly, es Shelly, es Shelly, ah, ya me tocó, bueno, ya está, a ver, puesto 3 no está mal, la verdad, puesto 3 me viene bastante que bien, sumamos un poquito más de copas, pero eso sí, de daño, deja mucho que hablar para mí, deja mucho de qué hablar, ok, sumamos más 16, ahora sí, vamos a jugar con el, con el Brawler que tenga, que tenga más, que tenga potente, a ver, Grom no me conviene mucho, la verdad, así que voy a usar a Griff, mira, voy a usar a Griff con, con este aspecto que la verdad me encanta, el Griff Arcade, venga, espectacular, mira, vamos a darle, ahora vamos a probar a Griff, no sé si este mapa, yo lo jugué, no sé si este es el mismo que jugué en la segunda partida, no sé, no sé si es el mismo, a ver, vamos a intentarlo, vamos a sacar, aunque sean llegar entre los primeros 5 lugares, espérate, que no va a ser lo bien posible, lo bueno de Griff es que tengo modificadores adicionales, así que no me afectaría tanto, la verdad, no me afectaría tanto, en plan, en plan no tan, no tan hardcore, vale, perfecto, por aquí, bueno, 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 tiene algunos motinos guardados, la verdad, no hay nadie por aquí, sería sinvergüenza que alguien campease, la verdad, sería muy sinvergüenza que alguien campee con este mod, con ese modificador que, la verdad, no me gusta tanto, tengo que decirlo como cuantas veces ya le he dicho, yo le di un mal, bueno, no pensé hacer uno aquí, bueno, entre los primeros 4, y esta para mí es la historia más que asegurada, no pasa nada que podemos regenerar un poco, es que eso es lo bueno, que tengo este, 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 este adicional, y bueno, por hablar mucho, pues estamos rene al carré, lo importante es que estamos sumando, estamos sumando y la verdad que, muy bien la verdad, con eso es bastante que vamos a darle amigos, ok, venga va, vamos a llegar, ok, ve, vi por aquí, vale, 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 no, primero voy a buscar estas cajitas, que la verdad, como he dicho, me vine bastante que bien, bastante que bien, a ver, déjame ver por aquí, por aquí, no hay nada, vale, perdón, vale, por aquí no, hay un grum, what, es que no es por nada, pero el grum está, está rotísimo, ahí, lo dejé tocadísimo, lo dejé tocadísimo, amigo, por aquí, bueno, hay un gengar que lo puede, lo puede, lo puede, lo puede, ya está, vale, lo haré un poquito tocado, de verdad, vale, vale, aunque siguen llegar al puesto 4, la verdad, me viene bastante que viene, para asegurar unas copitas, ajá, un negar tocado, ay, creo que demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde, no, ahí se me va, 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 a dónde salta, vale, por aquí, ah, pelea de hermanos, olvídalo, era un rico, pensé que iba a ir al lado izquierdo, pero bueno, bueno, derecho, quise decir, ¿a dónde te vas? Burrito Sabanero, increíble, increíble el nombre, Burrito Sabanero, a ver, ¿te vas a quedar ahí para siempre, amigo? Tienes que salir de ahí, eh, te dejé un poco tocado, crac, ay, no, fíjate que ya me has tocado a mí, no pasa nada que tengo este modificador que tengo de sobra, y tiene que salir de ahí sí o sí, eh, hay un negar, cuidado, no me veas que vas a ir contra mí, eh, ay, me dio, qué asco, a ver quién gana aquí, quiero ver quién gana, mira, es que los dos están esperando, mira, ahí, ya ganó, ya ganó, ya ganó, y ganó rico, sin quedarse y parada, sin hacer absolutamente nada, bueno, la última me la voy a jugar con, con Buge, me la voy a jugar con Buge, así que vamos a jugar esta, la última, la última con mi panita Bu, y a ver qué tal me va, ok, este no lo he jugado todavía, vale, perfecto, bueno, vamos a, vamos a agarrar estas cajitas, cuidado con este eh, ya sí, ay, con Dinamite, Dinamite, cuidado, eh, Dinamite, cuidado conmigo, eh, cuidado conmigo, le he un poco tocado, no, ponte mal, vi aquí uno, ay, por aquí no, ay, lo dejó, ay, buh, ay, buh, cuidado, ay, lo dejé tocado, ay, 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 buh, ay, buh, le dejé tocado, ay, buh, ay, no, se me falla ya, ya se me falla demasiado tarde, crack, ok, pelea hermanos, por Eevee, no me diga que están cambiando, está cambiando, está cambiando, no, ah, pensé que estaba, ah, está aquí abajo, oh, 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 ok, le di a otro, bueno, pozo 4, bastante que vi, ay, oh, 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 creo que no tengo el modificador de más, ah, buh, voy a perder, eh, voy a perder, voy a perder, voy a perder, estoy, estoy, sí, ya perdí, ya perdí, era obvio, y es que iba a perder, bueno, pues nada, amigos, les dejo con esta pantalla a ver quién miércoles gana, y si se demora eso, pues, antes que nada, no olviden dejar su like, si les gustó el video, suscribirse para más, que se vienen muchos más videos, y, pues nada, amigos, espero que les hayan disfrutado y que les hayan pasado bien, y bueno, hagan el commandation, por ahí vi, bueno, pozo 4 va a ser de qué bien, la verdad, para subir copitas, y amigos, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, chaito.